Para todas las mujeres que si estamos en ciclo de violencia, si conocemos a una mujer que se le está violentando su derecho, podamos orientarla, que busque ayuda en los centros de atención especializados en el extremo, ¿verdad? Y a todos aquellos hombres también que los derechos humanos de las mujeres no van en detrimento de los derechos humanos de los hombres, ¿verdad? Cuando respetamos derechos humanos, ganamos las mujeres y ganamos los hombres también, porque esta no es una guerra de sexos. Al contrario, ¿verdad? Es que nos juntemos y adelantemos hombres y mujeres por igual. Así es que muchas gracias y felicitar a la organización de este evento. Es un evento muy bonito, un evento donde año con año vamos teniendo mayor cobertura. Me encanta mucho que hoy tenemos mujeres emprendedoras de aquí, del municipio, y hay que visibilizar todo este potencial que tenemos las mujeres. Así es que a continuar en la lucha y a comprometernos que desde nuestros espacios podemos hacer mucho para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Bueno, ya tenemos las palabras de nuestra amiga y coordinadora de este evento, niña Rocidela Paisa, que pueda pasar acá al frente para dirigirse a todos ustedes, que es parte fundamental de este evento. Así que también le damos la bienvenida a nuestra tía María y a nuestra amiga Yajaira, que nos visita por primera vez a Intipucá. Fuerte los aplausos. Así que, bienvenidas y esperamos que disfruten esto apenas, como les dije, va comenzando. Y a Rocidela, ¿cómo ustedes? Buenos días, buenos días, buenos días a cada uno de ustedes. La verdad que... Ay, se merecen un aplauso, lo único que puedo decir. Es bonito venir a mi ciudad de Intipucá, y ver ese entusiasmo de esas mujeres que cada año vamos creciendo más. Eso significa que estamos haciendo y esperando algo bueno en Intipucá. Se me para, por favor, para que me la aplaudan. Ana Rivera. Nuestra embajadora, nuestra reina de embajadores USA, Martita Conca. Y también quiero que me le den un aplauso aquí a mi doñita, que ella ganó la caminata el año antepasado. Párense, por favor. Este año tenemos una nueva ganadora. Se me para, por favor, para que me la aplaudan. Bueno, y a nuestros visitantes de todas las partes del mundo. Nicaragua, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico. ¿Alguien más se me queda? Bueno, acá va... No. Y buenos días, señor alcalde. Gracias por tenernos acá y permitirnos y acompañarnos en esa caminata. Un aplauso para él, por favor. Y a todas aquellas personas, a mi señor, el inspector. Un aplauso para él, por favor. Y a cada una de ustedes, mujeres, que para mí son guerreras. Guerreras que cada día se levantan, dan vida. Dan vida. La verdad que eso es un don de Dios grande. Dan vida. A cada una, bienvenidos también a quien se ha unido con nosotros a nuestro evento por primera vez. A la Cruz Roja, también. Un aplauso. Que nos salvan vidas. Bienvenidas. Y también a Yajaira, que nos ha venido a visitar a bailarnos, también para que baile con ustedes. A la tía María de Sueños Ilegales. Gracias. Y qué les puedo decir. En el Día Internacional de la Mujer, como dijeron anteriormente, nosotros las mujeres somos mujeres de seguimiento. Mujeres que cada día que pasan nos levantamos 6, 5, 4 de la mañana para desarrollar nuestros trabajos. O sea, tenemos muchos certificados, muchos cargos. Y eso es admirable. La verdad que no creo en el abuso de la mujer. Para nada. No les voy a decir que a veces hay dificultades en los matrimonios. A veces hay dificultades en nosotros mismas. Pero eso no significa violencia. Nada. Lo único que tenemos que hacer es querernos, amarnos, cuidarnos. Porque somos bien afortunadas. Hacemos algo que nadie hace. Damos vida. ¿Cómo se sienten mujeres este día? Quiero ver cómo se sienten este día. Estas mujeres que están empezando a abrir sus negocios. La verdad que las admiro mucho porque yo sé que no es fácil. Es difícil comenzar. Y más difícil es comenzar aquí. A nuestros hijos también. Que tienen unas madres hermosas. Y a cada una de, 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 bueno, a cada una que está acá en Tipucaque le decimos bienvenidos. A nuestras embajadoras que son 22 mujeres que hacen el trabajo diario para que todo esto se haga realidad. A nuestra reina que se bajaron, trabajaron fuerte para que todo esto se haga realidad. A nuestra reina que se haga realidad.